Música Comenzamos nuestro programa de Mogán al Día y como les hemos contado en el inicio lo retomamos después de algún tiempo de parón, sobre todo en ese mes de mayo que estuvo marcado por esas elecciones municipales distintos motivos nos llevaron durante el último mes a detener nuestra programación habitual la retomamos nuevamente en estas semanas que tenemos por delante ya superado el ecuador de este mes de junio y con ya la vuelta de la esquina también un mes de julio que vendrá como siempre muy pero que muy cargado con motivo de las fiestas del Carmen tanto en el barrio marinero de Arguineín como también en el barrio marinero de Playa de Mogán bueno aquí como siempre se los contaremos y como ya ha pasado y lo han podido ver con motivo de las fiestas de San Antonio pues verán aquí en nuestro canal de televisión las mejores imágenes y también les ofreceremos nuevamente los directos de los actos principales comenzamos nuestro programa y bueno hoy vamos a saludar a una de nuestras colaboradoras habituales durante todo este año 2019 lo hacemos con motivo de unas actividades que van a tener lugar precisamente en el mes de julio los días 19 y 21 de julio se desarrollan durante un fin de semana del viernes 19 al domingo 21 unas interesantes jornadas se trata de la primera jornada de salud natural en Arguineín la persona que impulsa esta jornada junto a la colaboración que también le muestra el ayuntamiento de Mogán es Naomi López Naomi ¿qué tal? Muy buenas Muy buenos días ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien la verdad encantada de estar aquí otra vez de nuevo Bueno así es ha pasado tanto tiempo que estamos ahí a las puertas del verano ya bueno es verdad que hemos tenido algunos días ya de calor aunque últimamente estamos con el tiempo un poco extraño ¿no? Hay un poco de calima de nuevo que parece que viene Pero bueno ahí estamos ya el verano ahí tocando la puerta es el tiempo que nos gusta por lo menos a nosotros ¿no? Es el tiempo bueno para la salud ¿es mejor el tiempo de verano que el de invierno? Yo creo que en las islas que vivimos el tiempo aquí siempre es idóneo la verdad que no podemos quejarnos por eso ¿no? Sí, yo creo que no debemos de quejar, es verdad que bueno para determinadas patologías hay gente que prefiere esto del calor ¿no? Calorcito, articulaciones y demás pues sí siempre Pero también es verdad que nuestro frío tampoco es para hallarse temblando No, vivimos la verdad que en unas islas afortunadas gracias a eso Bueno siempre Naomi pues tratando de impulsar diversas actividades tanto en tu campo profesional en el centro de terapia y espero también en este caso con unas jornadas que llegarán a nuestro municipio en el mes de julio y que bueno lo primero que quiero decir es que has recibido el apoyo del Ayuntamiento de Moven y que te ayuda precisamente a sacarlas adelante ¿no? Sí, la verdad que estoy súper contenta de que desde que les presenté la propuesta desde el primer momento he obtenido un sí rotundo lo que necesitase pues han estado ahí ayudando, colaborando en lo que hiciera falta desde la misma alcaldesa hasta los mismos concejales todos los ayudantes que están allí, los mismos administrativos promocionando y divulgando lo que es el evento este que va a tener lugar súper súper agradecida Lo primero que te pregunto ¿por qué? Primera jornada de salud natural en Arquínez ¿qué has visto que impulse precisamente esta jornada? Precisamente porque no he visto en ningún ayuntamiento de la isla que promuevan lo que es la salud y terapias naturales si he visto alguna vez eventos de mismas escuelas que organizan pues talleres o jornadas de puertas abiertas pero no siento que todavía necesitamos conocer un poquito más acerca de diferentes alternativas que tenemos con respecto a la salud Bueno y te traes a Gran Canaria a Javier Sánchez, háblanos un poco de esta persona Pues Javier Sánchez ha sido para mí un gran profesor desde los comienzos de la medicina china desde que yo empecé por el año 2008 más o menos por esa época y bueno tiene una gran trayectoria, la verdad que es un gran profesional ha creado y fundado dentro de la organización de la medicina tradicional china cursos y máster de medicina integrativa en oncología aparte de que ha escrito libros, manuales didácticos para lo que es la formación de la medicina tradicional china un experto en lo que es el tema del Qigong Qigong que es el taller que vamos a impulsar y bueno y que esté aquí con nosotros y dando una conferencia acerca de cómo la medicina china llega a nuestros tiempos y que prácticamente todo gratuito para mí es un honor el que pueda estar aquí y el poder compartirlo pues con mi pueblo Ha sido formador tuyo, entiendo, ¿no? Sí, desde que empecé el enesto de la medicina tradicional china fue uno de mis principales profesores de la escuela y a día de hoy, bueno, el último curso que me hice también pues estuve por Barcelona en el mes de mayo y me dio el curso allá de electroacupuntura que te había comentado la última vez y súper contenta la verdad que a medida que va pasando el tiempo lo veo que es que es una persona que no para de formarse, de seguir curtiéndose y que ahora también en sus días con todo el nivel que tiene ya de querer venir y seguir mostrando lo que sabe y ofreciendo para mí es un honor Estos lugares, ¿no? que habitualmente pues tenemos que siempre acceder a penínsulas ya sea a las principales capitales, Madrid, Barcelona en donde, bueno, por muchos motivos están siempre un paso por delante que nosotros Nos cuesta más y sobre todo el salir para formarnos siento que siempre tenemos que estar saliendo de la isla y mi propósito es poder ofrecer a toda la gente que está aquí, que tiene ganas, iniciativa el que profesores de la calidad de Javier Sánchez que puedan venir y ayudarnos a ver las diferentes alternativas y ver pues la posibilidad de formarnos sin tener que siempre pagar tanto por el tener que salir Así es, eso es un hándicap y eso siempre hay que ponerlo solo en la mesa Es verdad que luego dirán algunos, pero hay que atreverse, ¿no? y es verdad que hay que ser emprendedor hay que buscar la alternativa, pero vivimos en unas islas, todo lo tenemos lejos y por lo tanto todo nos cuesta más dinero Exacto, que todo el mundo no tiene las mismas posibilidades y bueno, yo por suerte trabajo, estudio y más o menos puedo permitirme pero es verdad que hay cursos que muchas veces me quedo con Jolín, y aquí siempre estamos a expensas de faltan cosas pero bueno, vamos, ese es un impulso que vamos a promover Pero bueno, quién sabe, poco a poco, ¿no? Sí, sí Como en alguna ocasión ya nos has dicho anteriormente, ¿no? Ese objetivo de llegar también un poco a ese campo de la formación, ¿no? Sí De impulsar también desde tu parte profesional la formación que puede ser en el futuro Háblanos precisamente porque las jornadas se dividen unas abiertas a todo el público y otras que tienen un precio Vamos primeramente con lo que va a iniciarse el viernes día 19 Sí, vamos a empezar el viernes con una conferencia gratuita acerca de cómo la medicina tradicional china llega a nuestros tiempos Es una medicina de más de 3.000 años de antigüedad y cómo es posible que todavía sus beneficios sigan haciendo efecto en nuestros días de hoy Y bueno, esa conferencia va a estar muy, muy interesante por lo que les invito a todos a que realmente vengan y acudan porque merece la pena escucharlo, simplemente escucharlo Esto será en horario de tarde, el viernes 19 desde las 6 hasta las 8 de la noche Sí Con esa conferencia abierta al público Por cierto, no sé si lo teníamos anotado ¿Concretamente en qué lugar será? Va a ser en el Centro Deportes David Silva Ok, en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva Exacto En ese salón de actos que me imagino que te cederán para esta conferencia con la que se abre esta primera jornada de salud natural en Arquineguín Y luego el sábado, pues el taller de Chicún Te decía yo que dentro de las actividades del Ayuntamiento de Moján recuerdo que ha habido talleres de este tipo pero para aquellos que desconocen ¿Qué es el Chicún? El Chicún es uno de los pilares fundamentales dentro de la medicina tradicional china Si lo hablamos dentro de lo que conocemos, llevarlo más comúnmente sería como la rehabilitación, por así decirlo, es la parte más física El objetivo principal es restaurar el equilibrio entre la mente, el cuerpo y a nivel espiritual proporcionando autodominio Sería ejercicios que conectan directamente con los órganos Si te acuerdas la última entrevista que estuve aquí hablábamos de que los órganos tenían emociones y que el no gestionarlas muchas veces lo que producía era estancamiento, bloqueo hasta que llegábamos a patologías en sí Pues el objetivo del Chicún es en sí mover, facilitar, aquietar la mente, conectar con uno mismo hacer ese recorrido interno que muchas veces otro tipo de técnicas, de deportes normalmente nos llevan hacia afuera como por ejemplo a lo mejor ir al gimnasio, venga a hacer músculo todo es trabajar la parte externa Esto nos lleva un poco a reconectar con nosotros mismos a llevar la energía a las diferentes partes del cuerpo y de esta manera estimular tanto a nivel articular, a nivel ligamentoso, a nivel mental, a nivel físico es buscar el equilibrio en sí Leí hace poquito un artículo que decía que en Estados Unidos se utilizaban para los militares con estrés postraumático o sea que hacían Chicún para aquietar la mente para liberar todas esas sensaciones de estrés que habían sufrido después de estar en situaciones bastante complicadas Bastante interesante, ¿no? Bastante Por calificarla de alguna manera Sí, por ponerle una palabra Te decía, ¿esto está indicado para gente que se quiera iniciar? ¿Va a ser un poquito principiante? En lo que es a nivel del taller gratuito, sí, para todo el mundo todo el que quiera probar, todo el que tenga un poquito de iniciativa pues se las abrirá las puertas sin problema ninguno es más, lo recomiendo que vengan todos y que prueben Ya lo que es la parte del taller en un primer momento lo habíamos pensado a nivel profesional Pero sí conozco de mucha gente que se está iniciando en esto de las terapias que están en un momento de su vida un poquito conectando con ellos mismos y necesitan pues algo que les haga hacer ese recorrido interno hacer que conecten y bueno, se propuso en principio para todos en general pero sí se requiere un poquito de calidad física porque ya vamos más directamente a posturas que requieren un poquito de más calidad muscular Nos metemos, nos adentramos precisamente en esas dos jornadas sábado por la tarde y domingo tanto mañana como tarde donde esto sí va a tener un precio de 50 euros para, como bien dices, aquellas personas que ya digamos que dentro de este mundo ya conozcan un poquito más y como bien decías, físicamente puedan acceder porque hay algún tipo de estiramientos, como me decías que ya son para personas que un poco están dentro de este mundo Tienen un poquito de más calidad de conciencia a nivel corporal y un poquito de más calidad muscular porque como te comentaba, sí hay posturas que requieren estar de cuclillas un cierto tiempo o movimientos, estiramientos que quizás no todo el mundo está capacitado para realizar y sobre todo para crear un poquito más de especialización en sí de crear que la gente que va vaya directamente a coger esa esencia que este profesor nos quiere transmitir y no dispersarnos como por ejemplo puede ser en el taller que va a estar un poco más abierto así al público El tema del Qigong me preguntabas antes Sí Que era en general Lo más importante es que entiende al ser humano como los tres pilares fundamentales llamados los tres tesoros Yo le llaman el San Bao Tiene que ver con la mente, como te comentaba el Zen Perdón, el Zen Tiene que ver con el Chi, la energía que es algo que nuestra cultura en sí todavía no integra demasiado pero si le pudiera poner una traducción al Chi es como lo que hace que se mueva la tapa de la olla que cuece el arroz, ese vapor, esa fuerza, esa energía eso que nos impulsa eso hace que recorra todas las partes de nuestro cuerpo estimulando en sí la conciencia de cuando nosotros focalizamos y hacemos una actividad consciente de por ejemplo voy a entrenar el músculo, pues el bíceps por ejemplo y ponemos conciencia de que estoy entrenando ese músculo en vez de simplemente levantar pesa y estar centrado en la música y quién pasa y quién dijo realmente se nota y hay una, se ha comprobado científicamente de que el cuerpo atiende y ganas muchísimo más masa muscular de la manera en la que cuando pones conciencia pues es lo que hace el Chi Kung poner conciencia en todo lo que estás realizando conocemos muchas personas que por ejemplo están mucho en lo externo en lo que ven son aquellas personas que se dirigen a lo material el Yin sería en este caso personas que por ejemplo solo creen en que tienen que focalizarse en aquello que piensan y así consiguen todas las cosas son personas que están muy bien en el Zen en la mente y hay otras personas que por ejemplo creen que todo es una causa divina que todo es energía cuando estos valores que te comento el Zambao, los tres tesoros, están desequilibrados hace que se produzcan patologías la medicina tradicional china lo que hace siempre es intentar recuperar el equilibrio del ser humano el intentar que el ser humano esté en armonía con la naturaleza cosa que nuestra cultura nos desconecta estamos siempre al corre-corre estamos siempre en el hacer, en el querer, en el tener y nos falta esa conexión, esa tranquilidad que por ejemplo actividades como el yoga como hablábamos, el evento que va a tener lugar ahora el 21, que va a estar increíble cosas como estas son las que la gente necesita el volver a reconectar, el volver a estar con uno mismo es como que estamos tanto en lo externo en el tener, en el hacer que nos olvidamos de quiénes somos de para qué estamos aquí y una de las cosas fundamentales para mí de este curso y de promoverlo, de hacer que el pueblo vea que hay más alternativas es que muchas de las enfermedades que tenemos a día de hoy es por no pararnos es por estar a tope y actividades como esta es el conectarte contigo y decir párate, siente lo que estás haciendo dirige tu atención a lo que vamos a hacer y escúchate pues sí, unas interesantes jornadas que me has dicho que ya mucha gente se ha interesado que ya te han bueno, sobre todo gente con la que estás en el día a día clientes, pero también mucha gente de otros lugares seguramente relacionadas también con este tema la verdad que estoy súper contenta porque me ha llamado mucha gente preguntando acerca del evento este y felicitándome de que me alegro mucho de que promuevan actividades como estas aquí en el municipio yo de verdad que súper orgullosa de que se pueda realizar aquí no en Maspaloma no en Las Palmas sino en el municipio de Mogán estoy ya solo por eso estoy súper súper contenta por cierto, no te preguntaba en cuanto a este segundo apartado el apartado un poquito ya más profesional también será en el mismo lugar en el complejo deportivo David Jiménez Silva si tenemos la posibilidad y el tiempo acompaña también estaremos un poquito en lo que es los jardines y aprovechando que las vistas espectaculares que tenemos y el clima si todo sale bien pues intentaremos caminar tanto el aula como la parte externa me decías es verdad que la primera parte abierta un poquito a todo el mundo pero siempre para una mejor organización ponerse en contacto contigo para un poco saber el número de personas que van a acudir si intentamos tener un aforo limitado sobre todo por los espacios reducidos vamos creándolo poco a poco a medida que vayamos teniendo más demanda pues se pensarán en cosas mayores pero si intentamos que haya un aforo limitado por tanto lo mejor es contactar reservar la plaza de tanto si quieren venir a la conferencia como si quieren venir a lo que es el taller en sí para más o menos organizarnos del tipo de personas con las que vamos a contar por cierto Javier Sánchez estará por aquí días antes sí eso espero eso espero que pueda estar antes de momento hemos hablado de que sí que al menos dos o tres días seguro que espero que esté te iba a decir que te proponemos la posibilidad de poder hablar con él ¿por qué no? pues a mí me encantaría compartir a lo mejor un poquito de minutos de tele y que nos explique un poquito lo que va a hacer y un poco para conocer más sobre la medicina chigna que ya por lo que tú nos has indicado pues es muy interesante ¿no? algo que sí de verdad que Alejandro no porque yo trabaje en esto para mí es mi pasión si es verdad pero que una medicina de más de 3.000 años de antigüedad a día de hoy todavía siga estando en nuestros días por algo será y que encima tiene el respaldo científico el tema es que todavía no se le da el lugar por lo que sea vamos a decir todavía factores porque buscamos soluciones rápidas lo decías tú antes bueno soluciones rápidas y también bueno tampoco yo creo que al fin y al cabo todo farmacéutica además siempre tiene sus convenios y tienen sus cosas porque hay muchas terapias alternativas muchas terapias naturales que no se le consideran en el lugar aquí en España porque Estados Unidos Francia Inglaterra Alemania ya son pioneros de muchísimas terapias alternativas y fundamentadas por lo que es la seguridad social cosa que aquí todavía estamos un poquito años luz de eso pero que bueno que seguro que con estos esfuerzos y con toda la gente que pueda interesarse en este tipo de técnicas que se le pueda seguir difundiendo este conocimiento quizás hacemos fuerza a todos y podemos promover que esto siga hacia adelante hoy hablabas precisamente de esa actividad que nos acercaba al INE vamos a aprovechar también para promocionarla este viernes por la tarde Costa Alegre la playa de las Islas recientemente renovada así que tenemos unas vistas impresionantes va a acoger ahí de la mano de Isla Yoga una tarde también interesante que el año pasado reunía más de 150 personas y Naomi no va a faltar este viernes y además de la mano del INE que es una profesional trayendo el yoga aquí en Arguineguín con su forma de hacerlo de expresarlo así que les recomiendo a todos de verdad que como con el chikung es una técnica una actividad que te lleva a conectarte contigo y eso que dicen que el yoga te cambia la vida había escuchado muchas veces eso es cierto eso es verdad de que cuando realmente conoces que no es solo postura no llegar a ser la mejor postura y esas acrobacias que se ven tan bonitas sino más bien es una reconexión contigo con algo superior pues sí que que notas ese cambio ese chip ese estar dentro contigo pues lo recomendamos ahí va a estar una cámara de radio televisión y vamos a tener alguna de esas imágenes que recojamos porque habrá música en vivo o sea que va a ser una tarde también interesante pero volvemos al principio Naomi ha venido para presentarnos la primera jornada de salud natural en Arguineguín tendrá lugar el fin de semana del 19 al 21 de julio más información Naomi en tu número de teléfono mi número de teléfono el 650 35 94 51 o también en redes sociales lo que es el facebook el centro de terapias Naomi o instagram centro terapias Naomi bueno nosotros que lo promocionaremos también durante todos estos días sobre todo cuando lleguen la fecha volvernos a contactar contigo un poco esa misma semana para si no gente en radio promocionarlo y bueno terminar de hablar y a ver si podemos también tener la oportunidad de hablar con con esta persona con Javier Sánchez Naomi muchísimas gracias muchas gracias feliz verano igualmente y nos seguimos viendo seguro perfecto eso espero hasta la próxima gracias bueno y nosotros que nada hacemos un alto y a la vuelta otros temas vamos a hablar de otros temas que vamos a meter también en nuestro tiempo de momen al día esta semana no se vayan y y y Gracias por ver el video.